Eres el amor que soñé ¡Ricarena! Expo Cibaté 2015 presenta en el parque principal A Ricarena en concierto Sábado 27 de junio en el parque principal de Cibaté, Cundinamarca Expo Cibaté 2015, calidad por siempre Estamos cumpliendo Gobierno calidad con experiencia al servicio de la... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!